Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por la invitación a comparecer y poder trasladar lo que es nuestra visión, tanto de la ley como de las necesidades que tiene nuestra comunidad en materia de gestión de residuos, etc. Yo voy a intentar centrar mi intervención primero en decir de una manera rápida un poco la situación de partida en la que nosotros entendemos que estamos y la situación deseable a la que entendemos que deberíamos llegar y para lo cual debería servir la ley. Y a partir de ahí hacer una serie de comentarios muy vinculados a la jerarquía de residuos y cómo está enfocado en la ley. Lo primero, así de decir, en torno a la ley, quizás, en mi opinión, es que esta ley es una ley de hace 10 años. No es una ley de 2024. Es una ley de 2010, de 2014. El contenido, interesante. Los objetivos, las intenciones, en términos generales, interesantes, mejor que la de 2003. Pero llega muy tarde y desde luego no afronta las necesidades reales que tenemos en este momento. En este momento, lo que existe en la Comunidad de Madrid son tres mancomunidades más una, que sería la ciudad de Madrid, cuyos tratamientos de residuos son bastante dañinos para el medio ambiente y peligrosos para la salud de las personas y generan grandes afecciones y problemas para la gente que vive especialmente en los entornos de estos complejos. Malos olores, ruidos, insectos y otros problemas. Tenemos dos macrovertederos fuera de legislación y a punto de colapsar. Ya colapsó recientemente otro y lo sufrimos, la gente que vivimos en Vallecas. Y esta comunidad no fue capaz de dar una respuesta lógica y adecuada a ese conflicto. Y tenemos otro, el del propio Ayuntamiento de Madrid, con una vida útil corta. Le queda no mucho tiempo a ese vertedero. Tenemos miles de vertidos incontrolados de residuos de construcción y demolición por todos los grandes municipios y medios municipios y cada vez más en los pequeños municipios de nuestra comunidad. Se podría decir que ahora mismo, igual que hay un cinturón metropolitano, hay un cinturón de escombros en lo que sería la periferia de nuestras ciudades, donde se vierten esos RCDs, aceites, raes, ropa. Y limita muchísimo el disfrute de un medio ambiente limpio, sano y sostenible. Derecho humano conseguido por una unión de organizaciones sociales de 143 países distintos, entre las que está mi federación, y que conseguimos que formase parte de los derechos humanos en julio de 2022. Y por lo cual hemos sido galardonados en julio de 2023 y entregado el premio en diciembre de 2023 del premio de Naciones Unidas. Es algo que nos interesa, nos importa mucho. No es simplemente postureo, que habrá gente que lo piense. Hay incumplimientos continuos de los objetivos europeos de reciclaje, de vertido, etc. Solo Madrid, la ciudad, prácticamente solo Madrid, con pequeñísimos ejemplos añadidos, de 179 municipios, tiene incorporado el contenedor marrón. Y hay una muy baja conciencia social en relación a los residuos. Es algo que no concita la suficiente, digamos, importancia, energía en la ciudadanía. ¿La situación deseable? Pues todo lo contrario. Esto es el gráfico que ustedes manejan siempre en los informes de los dos triángulos invertidos, ¿no? Pues digamos que hacia todo lo que tenemos que ir es hacia una alta conciencia social en relación a los residuos, a que todas las mancomunidades o el sistema que elijamos cuenten con tratamientos de residuos respetuosos para el medioambiente y sin peligro para la salud de las personas ni afecciones a su vida cotidiana, la total implantación del quinto contenedor y tratamiento compostador del bioresiduo, territorializado y desindustrializado, porque aproximadamente el 50% de los residuos que generamos son bioresiduos, y sería la primera medida. Deberíamos avanzar hacia cero vertidos incontrolados, de este cinturón que les decía, y un cumplimiento estricto de los objetivos europeos de reciclaje, y todo ello, evidentemente, acompañado con el empleo verde, la economía circular, en lo que casi todo el mundo estamos de acuerdo. Como les decía, tenemos esos dos triángulos invertidos, y hoy por hoy la mayor parte de los esfuerzos y del dinero se están destinando a la parte de la jerarquía de residuos, que es la que no nos gusta, la que queremos evitar, y lo que tenemos que tender es a que, al menos, no voy a decir el dinero, porque el dinero hace falta para cosas, para lo peor, pero al menos los esfuerzos hay que centrarlos en ese primer escalón que es la prevención, y en los que esta ley simplemente lo menciona desde las buenas palabras, pero en realidad aporta poco contenido. La prevención es reducción, 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 lo contrario de lo que plantea la norma que se presenta. La prevención y la reutilización, que serían esos dos primeros escalones, tienen que ir enteramente de la mano, porque se retroalimentan completamente. Hay que abordar ciertas cosas, evidentemente desde el incentivo, como plantea la ley, pero también hay cosas que desde la penalización nadie rechazaría que a alguien que se salta un stop le incentivásemos a que no lo volviese a hacer dándole un premio. Alguien que se salta un stop se le pone una multa. Pues este enfoque tiene que tener su equivalencia en una norma como esta. Hay que penalizar el sobreenvasado, hay que penalizar la obsolescencia programada, hay que generar o empezar a plantear pagos por generación excesiva de los residuos, de manera progresiva. En cuanto a la reutilización, como digo, que tiene que ir claramente de la mano de la prevención, pues tendremos que incentivar el que se usen dos veces, tres veces, todo aquello que podamos usar. Pero, ¿por qué no penalizar el uso de materiales nuevos? Si hay disposición de segunda mano. Por ejemplo, ¿por qué no penalizar el uso de zahorra procedente de cantera cuando se puede utilizar zahorra procedente de un vertedero de RCDs? O de una planta de tratamiento, perdón. ¿Por qué no? Y tienen el mismo precio. El mismo precio. Bueno, en cuanto al reciclaje, evidentemente, y yo creo que en esto todo el mundo compartimos, pues hace falta una buena clasificación en origen, hace falta una gran concienciación, pero también hace falta otro tipo de medidas más valientes, como diversificar líneas de recogida y separar, pues tanto el canal Horeca como otros canales de los que son los sistemas de depósito de la ciudadanía, en unos contenedores o en otros. Sería muy interesante que se trabajase el sistema de recogida puerta a puerta, el de verdad, no el que dice el Ayuntamiento de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid nos habla, en su estrategia, de un sistema de recogida portal a portal y le llama puerta a puerta para disfrazarlo de una forma un tanto torticera. Hablamos del puerta a puerta que todo el mundo que hemos estudiado un poco de residuos sabemos que es el sistema puerta a puerta. Bueno, y me voy a meter ya más directamente con lo que sobre todo querría trasladarles. Los dos últimos, igual que la prevención y la reutilización son dos escalones que van muy de la mano, los dos últimos, que serían la valorización y la eliminación, en mi opinión, también van muy de la mano. De hecho, para mí, el concepto de valorización es un concepto confuso, muy confuso. Porque, en realidad, no hay ningún tipo de valorización sin depósito en vertedero. No lo hay, no existe, no existe. Y la diferenciación que hacía la directora entre valorización química y valorización energética, que a mí me parece bien, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que hay más tipos de valorizaciones. Y que, precisamente, como hay distintos tipos de valorizaciones, quizá debamos jerarquizarlas para que tengan tasas también diferenciadas y para que estén colocadas de manera diferencial en tanto a lo que nos parece que es mejor o peor. La valorización energética, pero yo voy a hablar directamente de incineración, ya sabemos que está prohibida desde la 7 de 2022, la incineración sin pretratado. Pero la incineración que genera energía eléctrica y que quema residuos, está sobradamente estudiado las afecciones que genera en la salud humana. Sus emisiones principales, que son las diosinas y los furanos, son compuestos que forman parte de la docena sucia. Son compuestos que son altísimamente cancerígenos y generadores de enfermedades graves. Esta ley no aborda el concepto de, por ejemplo, medio ambiente y salud o gestión de los residuos y salud. Igual que incorpora todo el contenido de la ley, se olvida de la estrategia de medio ambiente y salud del Estado y elude totalmente el biomonitoreo, por ejemplo, de la población. ¿Cómo se puede permitir tener una incineradora a dos kilómetros de la población, de gente que tiene su casa a dos kilómetros de la incineradora, y no hacer ningún estudio de seguimiento de la salud de esa población? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, concretamente con biomonitoreo, Sergio? ¿Cómo es posible que el único estudio que intentó hacer el Ayuntamiento de Madrid fue boicoteado por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, como dice claramente el texto, no entregando los datos pormenorizados y divididos por sección censal para poder establecer una relación causa-afecto entre el foco emisor y el foco receptor o inmisión? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que, por lo tanto, no se pudiese hacer un estudio de morbilidad y tuviéramos que ir a los datos, en este caso, tuviera que ir el Instituto a los datos, que son públicos, que son los de mortalidad y a los que no podía filtrar la Comunidad de Madrid? Eso es inadmisible en 2024, porque la gente estamos preocupados por nuestra salud. Bueno, por eso nosotros entendemos que hay que hacer esfuerzos y la Comunidad de Madrid se puede hacer esfuerzos por hacer mejores tratamientos, más desindustrializados y, desde luego, eludir la incineración como forma de gestión de los residuos, porque ya digo que es prácticamente una destrucción. Más del 20% de lo que se incinera acaba en un depósito de materiales peligrosos. Y creo que ya he cumplido, ¿no? Los 15 minutos no me quiero exceder. ¿Un minuto? Pues si me deja un minuto, sí que querría, en ese sentido, decir que tenemos que avanzar, evidentemente, hacia un menor vertido, pero un vertido, un vertido más controlado, más clasificado, pero eso no se hace intentando reducir el volumen. Se tiene que intentar hacer reduciendo la producción de residuos. El mejor residuo es el que no se genera. Y si hacemos muchos esfuerzos en eso, podremos cumplir los objetivos que nos marca Europa. Muchas gracias. Voy a quitar esto que hago mucho ruido. Muchas gracias. Intervienen a continuación los representantes de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de siete minutos. En primer lugar, estaría el grupo parlamentario Vox, que sería su portavoz, don Íñigo Enrique del Mundo. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Villalobos. Bueno, yo voy a discrepar bastante en algunas de las cosas que ha dicho, cosa que me imagino que usted esperaba que ocurriera. Bueno, yo sinceramente creo que en todo este tema de la gestión y tratamiento de residuos creo que sobra bastante demagogia, ideología dogmática y falta mucha ciencia y muchos datos empíricos, porque al final el dato mata el relato que dice el dicho. Y yo creo que bueno, ustedes que he tenido, por cierto, ya se lo he dicho antes, la oportunidad de leer sus alegaciones a la estrategia de residuos del Ayuntamiento de Madrid, que hicieron un documento bastante amplio. Y ustedes, al final, toda su crítica pivota en torno al mantenimiento de la incineradora de las Lomas en Valdemingómez. A mí una de las cosas que me han sorprendido en mi vida política es que las instalaciones, las infraestructuras tienen etiqueta ideológica, ¿no? Pues la incineración y una incineradora es de por sí mala y de derechas y un túnel también. Entonces, da igual que sea necesario que resuelva problemas, que mejore la calidad de vida de las personas, que resuelva un problema importantísimo en el tema de la gestión de residuos. Ustedes ya, ese tema, jamás, aunque se aparezca aquí, en fin, la Virgen y les demuestre a ustedes que no daña la salud porque hoy en día la incineración, como todo en la vida, ha mejorado y ha progresado y hoy en día en una incineradora los sistemas de filtrado es lo más caro, mucho más caro que la propia construcción de la planta, da igual, es que ustedes están en contra por prejuicios ideológicos y esto es una cosa que me parece algo bastante, bastante absurdo, ¿no? Sinceramente, no. Yo creo que Madrid, la ciudad de Madrid, ya me gustaría a mí que la comunidad de Madrid y en las otras tres mancomunidades siguiera el modelo de Madrid. Yo creo que la ciudad de Madrid y eso fue el alcalde Álvaro del Manzano quien hace muchos años planteó este modelo, creo que nos lleva muchos años de ventaja y creo que están haciendo una gestión bastante razonable y un tema muy complicado porque una ciudad de Madrid con tres millones doscientas y pico mil personas con un término municipal ya bastante, bastante agotado en su desarrollo y que mora al final de ese planteamiento que aquí cada ayuntamiento tiene que resolverse sus problemas de residuos, pues creo que ha hecho una gestión bastante razonable en Valdevin Gómez. Es que es imposible que no haya una proximidad hacia los desarrollos urbanísticos porque Madrid esto ya no existe. Nosotros defendemos que tiene que haber una visión provincial, al menos, de la gestión de residuos y las comunidades autónomas tienen que servir para eso, tienen que servir para que los intereses locales que siempre van a querer la basura a lo más lejos de su término municipal o de su casco urbano y lo más próximo al vecino, pues estas cosas no pasen. Por eso estamos reclamando a la Comunidad de Madrid que tiene que asumir ese protagonismo. Pero vamos, la Ciudad de Madrid incinera el 25% de los residuos y con eso genera un 7% de cenizas. Es decir, al final, me parece a mí que es mucho más eficiente enterrar un 7% de cenizas que ustedes también han emprendido una campaña de demonización de esas cenizas cuando se entierran en un vertedero controlado en fin, perfectamente aislado, impermeabilizado y se termina tapando que no tiene absolutamente ningún sentido. Y luego se genera energía térmica, claro que sí, con el cual se producen muchos miles de megavatios al año. A mí esto me parece un modelo y sinceramente lo he dicho antes, la Comunidad de Madrid se está equivocando porque en el fondo han asumido los complejos que ustedes les imponen en cuanto a la incineración. Que me parece muy bien que le llamemos incineración porque a mí esto de la valorización energética en los eufemismos me molestan muchísimo. Yo creo que hay que hablar claro y decirle a la gente las cosas como son. Claro que sí, incineración, con generación de energía, con valorización, pero se llama incineración y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando. En Loeches, que es la planta modélica, que el CPP, que sí, estamos muy orgullosos. Yo lo he dicho antes, después de haber invertido un montón de millones de euros en esa planta modélica, al final, el 50% de lo que entra en Loeches va al vertedero. Entonces, para ese viaje no hacen falta tantas alforjas. Perdón, hay que le diga. O sea, se van a multiplicar las tasas de vertidio de los ayuntamientos, pero multiplicar por mucho. He dado antes la cifra de 25 toneladas a 140. Eso a un ayuntamiento le va a hacer un agujero bastante importante. Pero es que luego hay que repercutirlo a los ciudadanos, ¿no? Eso tiene que pagar los vecinos de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Entonces, sinceramente, creo que la incineración no se tiene por qué despreciar ni descartar, sobre todo, si no hay informes sanitarios que digan que es perjudicial para la salud. Evidentemente, que no sea bueno. Ya hasta ahí llegamos. Claro, pues también los coches, la circulación, vivir en un entorno metropolitano, pues ya sabemos que no es lo mismo que vivir en mitad del campo, pero ustedes es que pretenden que la vida en la corona metropolitana sea igual de saludable que cuando uno vive en la Sierra de Madrid. o en el pueblo de Guadalajara, que ya no sé, estaba oyendo en la radio que es el que tiene el tercer aire más limpio del mundo. No sé si era Zabrejas o algo así, no lo sé. Creo que lo estaba oyendo por la... Bueno, eso no es imposible. Pero, en fin, dentro de un orden, la contaminación dentro de los parámetros de la OMS, pues oye, habrá que asumirlo y si estamos por debajo de los umbrales, estamos por debajo de los umbrales, no hay por qué penalizar ni criminalizar la movilidad ni la libertad de las personas. En fin, yo creo que este tema es así, ¿no? El residuo cero es imposible. Es imposible. Pero siempre será mejor enterrar un 7% de cenizas que no enterrar el 70% o el 80% que se está enterrando ahora mismo en Colmenar o en Pinto o el 50% en la Mancomunidad del Este. Hombre, en Loeches. Yo creo que es que esto es una cosa de sentido común, ¿no? Y yo creo en la economía circular y me parece que hay que reducir la utilización de plásticos y de muchas cosas que son prescindibles y yo creo que esa concienciación ciudadana va actuando y cada vez todos vamos siendo más y creo que a nivel domiciliario tenemos que mejorar muchísimo esa concienciación. Yo he hecho en falta que no existan campañas de concienciación para que la gente se pare en origen y todo este tipo de cosas pues es el camino en el que tenemos que caminar y yo creo que ahí nos podemos más o menos encontrar todos pero hombre es que hacerlo de Loeches para seguir teniendo vertederos es que ustedes prefieren el vertido a la incineración lo prefieren nosotros no nosotros preferimos la incineración al vertido creemos que hay que incinerar los rechazos en las plantas de tratamiento que en el caso de los envases son altísimas en Colmenar nos hablaron de un 50% habrá que mejorar técnicamente pero esto es así claro y luego la fracción del resto si en un momento determinado lo que no se puede aprovechar pues a lo mejor también lógicamente habrá que incinerarlo me parece que es el sistema que tiene el Ayuntamiento de Madrid creo que es un sistema modélico y nosotros estamos en esa línea en la del sentido común gracias Muchas gracias señoría a continuación tiene la palabra el grupo parlamentario socialista que tengo que he notado que va a actuar como portavoz su diputada Tatiana Jiménez Lievana ¿verdad? adelante Gracias presidente buenas tardes señorías señor Villalobos gracias por acudir a esta comparecencia coincidimos desde este grupo parlamentario con usted en que esta ley nace quizá un poco antigua y tiene muchas muchas carencias y ha hablado de una carencia fundamental en esta ley muy importante que es esa relación entre residuos y salud pública el plan estratégico estatal de salud y medioambiente 2022-2026 que fue elaborado conjuntamente por el ministerio de sanidad y el ministerio de transición ecológica y reto demográfico tiene como uno de sus objetivos proteger la salud de las personas de los efectos adversos de una mala gestión de los residuos y destaca la importancia de minimizar el impacto de los residuos en la salud y de la necesidad de informar y sensibilizar a la población sobre los efectos en la salud que puede generar la exposición a ciertos residuos y de incentivar la investigación propone varias acciones y una de ellas es la que nos ha mencionado sobre biomonitorización que es muy importante para poder comprender los efectos en la salud de la población en relación con factores ambientales y poder tomar medidas para mejorarla nos permite conocer la exposición de la población a contaminantes ambientales y poder estudiar tendencias temporales y geográficas identificar y eliminar fuentes de exposición estudiar la relación entre contaminantes y salud identificar grupos vulnerables fijar prioridades en investigación ambiental y salud y evaluar la efectividad de políticas para reducir la exposición si es cierto que también se admite que hay ciertas limitaciones y ciertas dificultades pero hay beneficios enormes y merece la pena por tanto llevar a cabo estas iniciativas de biomonitorización que no son obligatorias pero sí son interesantes y la Comunidad de Madrid debería llevarlas a cabo ¿por qué? porque mejoran la salud pública protegen el medio ambiente y sobre todo nos permiten tomar decisiones informadas sobre políticas ambientales y de salud por lo tanto constituye una herramienta esencial para mejorar la salud poblacional y para proteger el medio ambiente nos hablaba el portavoz de Vox de los criterios científicos y bueno pues existe evidencia científica un estudio sobre el efecto en el que se analizaron huevos de gallina musgo y agujas de pino en la zona de Valdemingómez aporta una evidencia fundamental evidencia científica no la que viene a contarnos la virgen que menciona el señor Enrique de Luna y bueno pues los hallazgos son importantes y al final el estudio que lo podemos todos consultar pero bueno sugiere que la incineración de residuos libera sustancias tóxicas persistentes que se acumulan en el medio ambiente y que tienen efectos muy negativos sobre la salud humana por lo tanto y pone de manifiesto la importancia de seguir desarrollando estos estudios para que tomemos conciencia y para que sepamos de lo que estamos hablando también me gustaría preguntarle sobre sobre la contaminación odorífica que ha mencionado al principio de su intervención que también es un problema de salud pública al que quizá no le damos tanta importancia hablamos como si fuera simplemente una molestia pero también puede generar enfermedades como estrés dolores de cabeza pérdida de apetito náuseas y bueno pues tiene un efecto en la salud pública importante quizá también la legislación de la comunidad de Madrid está bastante obsoleta en este sentido con normativa de los años 60 y bueno pues esta ley tampoco parece que sea capaz de afrontarla con esas distancias que nos ha mencionado de las viviendas a la incineradora de Valdemingómez por lo tanto bueno pues yo agradezco su intervención destaco principalmente esos efectos en la salud pública en que tomemos conciencia de ello en que no lo despreciamos lo tomemos en cuenta lo trabajemos y coincidimos con usted en que el mejor residuo es el que no se genera muchas gracias muchísimas gracias señoría continuación tiene la palabra el grupo parlamentario de más Madrid con directora de su portavoz doña Alodia Pérez Muñoz gracias presidente y gracias señor Villalobos por venir a comparecer a esta comisión es una pena que se haya ido la señora directora general porque nos parecía bastante interesante que hubiera escuchado su intervención esperamos que la oiga o que se la hagan llegar sus señorías del partido popular porque en nuestra opinión cualquier cualquier y en general cualquier tema pero en concreto los temas medioambientales y más en concreto los temas de residuos donde de la casa de cada uno de nosotros sale por la noche residuos es imprescindible tener en cuenta a la ciudadanía organizada o no y que además que no nos podemos olvidar de la importancia de la incidencia ciudadana tenemos no muy lejos en la historia de Madrid el plan inicial de esta comunidad y el señor del Olmo lo sabe bien de hacer incineradoras en el este y en el norte y las protestas ciudadanas y todas las movilizaciones que se dieron asociadas a ese plan paralizaron los proyectos además es que este borrador como también se ha comentado aquí carece de referencia a la educación ambiental y el cambio de hábitos domésticos es imprescindible el cambio de hábitos domésticos pero también el cambio en la madera de fabricar de producir de distribuir y de consumir y esto tiene que ir acompañado la legislación está para esto para ir encaminando e incentivando tanto a la industria tanto a la producción a la distribución y al consumo y a la ciudadanía en un nuevo cambio de modelo para poder realmente hacer una economía circular y sin embargo esta ley tiene frases en las que se incluye se fomentará la sensibilización en la economía circular a mí esto no me dice nada de qué es lo que se quiere hacer realmente entendemos además y el señor Villalobos nos lo ha explicado muy bien que para la ciudadanía principalmente la que vive cerca de las infraestructuras pues las preocupaciones son múltiples y quizá superiores a las de la gente que no vive tan cerca como es la salud los olores las emisiones el paso de los camiones y las partículas transportadas por el viento pero a toda la ciudadanía en general si se pudiera trabajar con ellos lo que quieren saber es que sus impuestos sirven para asegurar una buena gestión de los residuos y que no acabe todo en vertedero o incineradora que sus esfuerzos de separación sirvan para algo y para esto hace falta tasas diferenciadas pago por generación que lo dice la ley 7.2022 que hay que avanzar hacia el pago por la generación y en esta ley no se refleja nada transparencia de qué se hace con sus residuos y qué impactos generan que sí que le querría preguntar al señor Villalobos cómo cree que se aceptaría desde la ciudadanía una fiscalidad verde justa y ambiental porque lo que tenemos hasta ahora que es la tarifa plana da igual cuántos generes da igual cómo lo separes da igual dónde lo tires todos pagamos lo mismo el anonimato lo que han dado como resultado lo que tenemos ahora es que en el contenedor de reciclables hay más de un 50% de impropios y en el contenedor de resto hay más de un 50% de reciclables y es que con estos datos no hay tecnología que resuelva el problema lo hemos visto en Loeche lo vamos a ver en el resto de infraestructuras y en nuestra opinión además la comunidad de Madrid está desperdiciando un gran potencial olvidándose de la ciudadanía como aliado porque se están dando cosas por hechos se está intentando trabajar por el no molestar a la ciudadanía y a veces lo que estamos haciendo es perjudicarnos a nosotros mismos otro de los problemas que presenta esta región que yo creo que también desde la FRAM nos pueden dar mucho ejemplo es la discriminación territorial que es palpable no hay más que darse un paseo por la zona sureste de la región y luego compararse con la norte es cierto en Colmenar hay un vertedero porque claro sería una barbaridad que estuvieran todos los cuatro en el sur pero también es la infraestructura más pequeña es la que menos residuos gestiona y además gestiona menos residuos que Valde Mingómez y que Pinto que lo echen pues el señor secretario que no me haga gestos pero es la que no rodea además no rodea otra gran cantidad de infraestructuras contaminantes como pasa en el este en el caso de Valde Mingómez ya nos ha dicho usted el problema con el que se encuentran ¿cree que esta ley va a solucionar algún problema de los que hay ahora mismo en Valde Mingómez? leyendo esta ley ¿podrían deducir ustedes si el gobierno apuesta por la incineración o no? si solo tuviéramos este documento aunque tampoco sabríamos decir si apuesta por la reducción si apuesta por la reutilización si apuesta por el reciclaje o por qué apuesta este gobierno más allá de la ley como comentaba al inicio ¿cree que la ciudadanía organizada o no organizada está teniendo los canales o las herramientas para poder conocer opinar y participar en la gestión de los residuos y y si va a ser posible cambiar realmente las dinámicas de generación de residuos sin contar para nada con la gente aquí en este sentido si tiene alguna propuesta para poder participar y no quería terminar sin decirle al señor Enrique de Luna dos cosas la primera es que decirle a alguien que vive en el ensanche de Vallecas que el modelo del Ayuntamiento de Madrid es el ideal es el mejor que tenemos en Madrid cuanto menos creo que le puede enseñar los chats que tienen de olores la gente del ensanche de Vallecas diferencia el olor a aceite ácido y aceite un poco más antes olía mucho más lo que sea pero señorías aunque no y entendemos que queda usted esa cargada de los años que ha sido concejal que estuvo en el Ayuntamiento pero aún así y la segunda el claro ejemplo de dime de qué presumes y te diré de qué careces habla de usar la ciencia y los datos empíricos en lugar de la demagogia el grupo que renuncia al acuerdo científico más unánime del momento que es el del cambio climático y dicen que es mentira y luego hablan de demagogia de infraestructuras con argumentos de finales de los 90 y principios de los 2000 la ciencia sí pero la ciencia se actualiza y hay que irla leyendo en los países europeos que a usted le gusta poner sobre la mesa Austria, Alemania se lo he dicho ya más veces pero se lo digo las veces que haga falta ninguno de estos países ha incrementado su incineración es en los países donde hay más estudios del impacto de la incineración sobre la salud es en los que nos basamos cuando nos oponemos a la incineración en los informes que vienen de estos países que tienen incineradoras sí, de los 90 no van a construir más incineradoras cuando se acabe el periodo útil de estas incineradoras las cerrarán porque además han conseguido incrementar los porcentajes de reciclaje con métodos que han puesto en marcha que podemos copiarlos eso sí podemos copiar el sistema de evolución de depósito y retorno podemos copiar el compostaje estos países hacen compostaje y no huele hay datos también empíricos que puede usted usted leer y es idílico porque nosotros sí queremos vivir en un país idílico en un país horroroso con la cidad de que quieran ustedes que bueno que la ciencia no sirve solamente para lo que a uno le interesa y la demagogia es usarla solamente para que lo que a usted le interesa y nada para terminar que esperamos que nos pueda responder a todas estas preguntas y dar la luz de cómo la ciudadanía puede participar y que el gobierno no se olvide a la gente a la hora de tomar sus decisiones gracias muchas gracias señoría para finalizar este turno tiene la palabra en representación del grupo parlamentario popular María Teresa Martínez de la Fuente no pasa nada estamos oyendo muchas cosas y tal vez eso le ha despistado un poco al presidente buenas tardes y lo primero la cortesía agradecer al señor Villalobos desde el grupo parlamentario popular que haya tenido bien compartir en esta comisión su valoración sobre el proyecto de la ley de economía circular y todavía incluso mucho más allá de esta visión la verdad es que ha mezclado muchas cosas y las posteriores afirmaciones o intervenciones de los diferentes grupos pues también han mezclado muchas cosas competencias municipales cuestiones que no vienen específicamente en el proyecto de la economía circular pero que tampoco tienen por qué traerlas cuestiones contradictorias entre lo que dicen y lo que manifiesta la normativa estatal y lo que manifiesta la normativa europea en fin hay un totum revolutum que a lo mejor sería conveniente centrarlo nosotros desde el grupo popular entendemos que dada la vital importancia de esta materia trascendental yo creo que ahí sí que coincidimos todos pues que debería ser abordada desde una perspectiva que sea la que realmente merece nosotros entendemos que desde la ciencia por supuesto y desde el conocimiento no desde los datos falsos o desde los informes falsos o los que no se ajustan a las rigores científicos pertinentes objetivados y por lo tanto creo que en ese sentido sí que podíamos seguir avanzando en este sentido creemos también que tenemos que promover transformaciones ordenadas no se puede pasar de cero a cien en un segundo que puedan ser adoptadas por todos los ciudadanos y que por supuesto también por los sectores industriales y empresariales la economía circular por tanto es un reto que debemos abordar desde el rigor científico sin negar los problemas existentes pero también sin dramatismos apocalípticos estamos donde estamos y se trata de avanzar no de llorar debemos poner encima de la mesa y nosotros somos partidario de eso todos los puntos de vista de todo el mundo para tratar de así de llegar a un consenso alejado de dogmatismos y basado insisto en esos criterios técnicos unir la fuerza de las ideas y las propuestas plurales sumar voluntades y talentos siempre se ha demostrado como una estrategia de éxito señorías los madrileños no merecemos o no merecen menos esa voluntad de consenso ha sido ya manifestada en reiteradas ocasiones por nuestra portavoz por Miriam pero también por el consejero de medio ambiente y agricultura interior y también por la propia directora general de transición ecológica y economía circular nosotros entendemos que el proyecto de ley es sensible al conjunto de medidas que en el ámbito europeo se han establecido y que estoy convencida a todos o por lo menos estaba convencida hasta esta misma tarde que a todos nos parecían lo suficientemente ambiciosas para garantizar y avanzar en la implantación de la economía circular y lo mismo cabe decir de la norma autonómica respecto de cuánto se dispone en la transposición nacional a través de la ley que ha sido ya reiteradamente citada y digo esto porque entiendo que ese es el marco porque también me ha parecido ver esta tarde que la gente se ha salido la portavoz de más madrid se ha salido de este marco y yo entiendo que ese es el marco dentro del que debe producirse el debate porque insisto en ocasiones escucho planteamientos que no pueden calificarse de más ambiciosos sino incluso de temedarios y que son contrarios a los avances porque debemos de saber exactamente dónde estamos y el diagnóstico es muy importante para saber qué camino es el que tenemos que llevar y a qué ritmo porque no es lo que nosotros escribamos en un documento el papel lo aguanta todo lo que no lo aguanta todo es la realidad vecinal de las empresas de las asociaciones que es necesario acompañarlas pero no de cero a cien es imposible yo eso no lo he visto nunca aquí ni tampoco en el resto de Europa por lo tanto creo que interesa abordar un proceso en el que todos podamos participar y dejar también nuestra huella es importante es decir en una negociación pues lógicamente se cede pero por parte de todos y todos llegamos a consensos que pueden ser útiles y desde luego que avancen más de lo que de lo que estamos en este en este momento yo señorías el proyecto de ley de economía circular es una herramienta desde mi punto de vista transformadora indispensable y por lo tanto es una oportunidad única no para el gobierno de la comunidad de Madrid es una oportunidad única para la salud y para el medioambiente de todos los madrileños generar una mayor eficiencia económica convertir los residuos en nuevos recursos una mejor y mayor protección de la salud y del medioambiente la reducción de los residuos el fomento el consumo responsable el mejor cuidado de los desperdicios contaminantes maximizar el ciclo de vida de los materiales incentivar para alcanzar productivamente el vertido cero mayor concienciación y sensibilización el reciclaje la valorización puntos limpios la reducción de consumos de materias primas y energía la agilización de trámites burocráticos la incorporación de criterios de sostenibilidad y protección medioambiental en la contratación pública que hasta ahora no se habían mencionado la construcción de nuevas y modernas instalaciones de tratamiento de desechos son entre todos esos los objetivos y al tiempo los mecanismos que aborda el texto normativo autonómico para lograr esa transformación que todos deseamos y que habrá de verse reforzada con la futura estrategia no nos debemos quedar aquí los detalles para la estrategia es en esto en todo ello es donde debemos entiendo centrar el debate si de verdad queremos queremos avanzar se han dicho muchas cosas y yo creo que algunas muy graves yo desde luego estoy en completo dentro de todo el respeto que le tengo al presidente de la federación que hoy nos acompaña pero ha habido cosas que realmente llaman la atención soberanamente y que yo no puedo dejarme callada en este sentido dice usted que esta es una ley de hace 10 años pues entonces exactamente igual que la ley nacional y que la propia normativa europea pero sin embargo es una normativa muy avanzada para los que están a pie de calle de verdad se lo digo como alcaldesa ya no como diputada yo estoy todos los días tratando con mis vecinos y con otros vecinos de otros municipios y con otros alcaldes de otros municipios y la realidad para ellos es que esta es una normativa que está muy avanzada pero lo están diciendo ustedes si es que se contradicen si los dicen ustedes si es que la situación han marcado una situación pues que es la que es y sin embargo están diciendo que tenemos que llegar hasta el 100 no hay que procesar por otro lado me ha parecido lo más grave de todo el que en las mancomunidades se estén haciendo tratamientos peligrosos para luz a luz es una afirmación absolutamente fuera de todo rigor permítanme y fuera de toda ciencia el informe al que ha referido de la incineración de la incineradora de Valdemingómez usted se refiere al estudio de la fundación que hizo exactamente una empresa que se llama o una fundación Tóxico Watch y Zero Watch Euro en esta que participó precisamente usted yo no sé la formación que usted tiene y si tiene el suficiente conocimiento técnico para participar en esto pero lo que sí ha resultado es que los estudios de los análisis de las posibles afecciones al entorno del parque tecnológico Valdemingómez elaborados por organismos de prestigio no por los que utilizan los que hicieron este estudio sino los que hizo el Ayuntamiento de Madrid como a través de Madrid Salud o el Centro Superior de Investigaciones Científicas lo que han reflejado esos estudios lejos de lo que usted ha afirmado es que no se detectan que pueda atribuirse contaminación en el entorno asociada a la incineradora y esto también es un estudio en esta ocasión científico y conforme a la metodología y el rigor que realmente merece un estudio que después va a ser puesto encima de la mesa en este caso con un interés no se lo quiero atribuir pero desde luego entiendo que para de alguna manera intranquilizar a los vecinos que eso desde luego a más Madrid se les da de cine el Ayuntamiento además de Madrid me consta que va a hacer otros estudios complementarios que van a incluir análisis de sustancias orgánicas y que desde luego pues dará los resultados que den y que quieren emplearse para mejorar también la técnica que se están aplicando a todas estas cuestiones en cuanto a los hay otras cuestiones como pueda ser que la incineración ha dicho está prohibida en la ley nacional ahora después si quiere lo ha dicho lo ha notado tal cual ah pues mira pues me alegro de que no lo haya dicho porque efectivamente la ley nacional no prohíbe esta cuestión y ya solamente para terminar unas cuestiones directamente dirigiéndome al compareciente a fin de resolver tres cuestiones cuatro exactamente por un lado el proyecto de la autonómica como saben cumple escrupulosamente con la jerarquía de recursos que recoge y establece el artículo ocho de la ley estatal y que cita el orden de prioridad correspondiente esa es a la jerarquía de residuos a la que se atiene el gobierno de la comunidad de Madrid y el proyecto de ley que viene aquí presentado pero he podido comprobar también en esa no la voy a citar porque yo creo que en esta comisión la conocemos todos esa jerarquía en el artículo 7 de los estatutos de la federación que usted representa se manifiesta en favor de la reducción reutilización esto es literal reciclaje recuperación de materiales y recuperación energética de residuos urbanos es decir exactamente igual pero sin incluir la eliminación que es algo que incluye también la propia normativa estatal por tanto en la situación actual que no es la ideal desde luego eso también coincidimos todos ni desde luego se le parece y que es de transición hasta la consecución plena del nuevo modelo donde existen obviamente rechazos de tratamiento pues sinceramente no sé exactamente cuál es la solución inmediata por la que se aboga para estos casos por parte de la entidad que usted representa por otro lado también ya sabemos que la señora Martínez está muy sobrepasada el tiempo pues termino concluyo concluyo entonces me he quedado un poco con las preguntas del compareciente pero creo que no podemos si tengo que terminar pues concluyo muchas gracias para finalizar este punto del orden del día cierra el debate contestando a las preguntas planteadas el señor Villalobos por un tiempo máximo de diez minutos muchas gracias adelante gracias presidente voy a intentar empezar por el final por aclarar algunas de las cosas no no he dicho que la ley prohíba la incineración sino que lo que prohíbe es la incineración sin pretratado o bueno algunas cosas añadidas pero por ejemplo sí que permite la incineración de residuos pretratados o la coincineración o otro tipo de cosas por aclarar sí sí que los vertederos que tienen las mancomunidades emiten sustancias peligrosas para la población cuando la pluma de metano que emite el vertedero de pinto llega a la ciudadanía o la pluma de metano que emite el vertedero de Valdemingómez llega a la ciudadanía es insalubre cuando los olores procedentes de de la planta de tratamiento de biogás de Valdemingómez llegan a la ciudadanía son insalubres porque si usted no lo sabe eso esa pluma está compuesta de ácido sulfídrico y es altamente dañina para la salud y luego en sí mismo los olores como otra persona de los grupos parlamentarios ha comentado la 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 responsable del del partido socialista los olores generan afecciones a la salud insomnio alteraciones de bueno irritabilidad estrés y está ampliamente estudiado podríamos esto trasladarlo por ejemplo a Colmenar pregúntele a los convecinos de de Tres Cantos como de contentos están con los malos olores del vertedero de Colmenar es decir esto es un problema y es un problema muy grave y claro que ocurre ¿sabe lo que no aparece en la ley en relación con esto y con la salud de todos los principios que aparecen en el título preliminar el principio de precaución no aparece el principio de precaución búsquelo no aparece eso en una ley regional a mí me preocupa porque si vamos a aplicar tratamientos industrializados y sobre los que hay sobrada literatura científica pues hay que tener cuidado y concretamente sobre la incineración es interesante que cuando nos leamos los argumentarios que nos pasan no nos quedemos en los titulares usted se ha referido al estudio del instituto Carlos III en a la parte de conclusiones del final pero no se ha leído el estudio yo sí me lo he leído y me lo he leído varias veces y es en ese estudio en el que se hace un estudio de morbilidad un estudio de mortalidad y un estudio medioambiental donde se establecen muchísimas más datos y muchísimas más conclusiones de las que usted ha leído y que simplemente por eso la conclusión que debería haber llegado a ese estudio es que precisamente que no es concluyente porque por ejemplo una de las recomendaciones que hace ese estudio es seguir estudiando las emisiones de Valdemingómez porque hay un mayor índice de mortalidad por cáncer de pulmón en población masculina en el entorno de los 10 kilómetros ¿y sabe por qué no la hay en el entorno de los 5 kilómetros? pues muy sencillo porque las diosinas y los furanos son compuestos orgánicamente persistentes persistentes es decir que para desarrollar una enfermedad necesitan de tiempo y de acumulación en el organismo ¿sabe lo que sí que controla la ley actual en Europa y en España? las emisiones pero no establece ninguna pauta para las emisiones y como no establece pautas para las emisiones podemos estar durante años acumulando sustancias COV dioxinas y furanos y acabar desarrollando una enfermedad cancerígena claro si cuando se hace el estudio los que vivíamos en el ensanche de Vallecas los que más tiempo llevábamos en el ensanche no alcanzábamos los 10 años o 12 años de vivir en el ensanche es mucho más difícil que desarrollásemos ese tipo de enfermedades aunque ya se empiezan a dar y en Santa Eugenia que llevan muchísimo tiempo que es donde están los datos de los 10 kilómetros sí que llevan mucho tiempo ¿sabe qué población fue excluida? y por razones obviamente científicas la población de Cañada Real porque tienen otros condicionantes medioambientales que entorpecerían el estudio y que por lo tanto son invalidados son invalidados ¿de acuerdo? entonces los estudios hay que leerse los enteros y hay que leerse por ejemplo que el estudio del Instituto Carlos III establece que en el radio de los 10 kilómetros la probabilidad de contraer ciertas enfermedades cancerígenas es mayor que donde en una distancia mayor por ejemplo luego en cuanto en cuanto a por no entrar en diálogo que yo la escuché tranquilamente si no pues fíjese yo para contar algo que me amarga la vida solo tengo 15 minutos más días pues imagínase si no tenemos tiempo el señor Enrique de Luna sí sí porque es que yo vivo ahí el señor Enrique de Luna comentaba que de lo del dogmatismo y que nos hemos centrado en nuestro estudio fundamentalmente en la incineradora y es verdad pero es verdad porque es que la estrategia del ayuntamiento está basada en usar la incineradora como la piedra de toque de su estrategia y entonces es a lo que respondemos si hubiera sido una estrategia ambiciosa con medidas de prevención con medidas dirigidas realmente a solucionar nuestros problemas pues habríamos hablado de más cosas pero es que no tiene más contenido que ese no tiene más contenido que ese en cuanto al tratamiento pues evidentemente es más moderno tiene ciertos ciertas mejoras desde luego en mi opinión lo que se hace en Valdemén Gómez es infinitamente mejor que lo que se hace en Colmenar y que lo que se hace en Pinto claro sí, sí, sí en eso estamos en eso estamos de acuerdo pero que lo que se hace sea bueno pues ya le digo yo que no porque yo que vivo a unos aproximadamente cinco kilómetros de Valdemén Gómez tengo que sufrir como se decía que nuestra comunidad no ha actualizado no ha incorporado en su legislación el reglamento de actividades molestas insalubres y perniciosas nocivas y perniciosas y como no lo ha incorporado el ramín sigue vigente una ley de los años 60 y eso hace que un complejo tan grande como el de Valdemén Gómez pueda estar a sólo dos kilómetros de la población de las casas de la población cuando a todas luces el ramín no se construyó con esa lógica nadie en los años 60 habría pensado en Valdemén Gómez a dos kilómetros de nuestras casas nadie pero el ramín sigue vigente y eso le permite tener ese vertedero y esa incineradora dicho sea de paso por si alguien se confunde la incineradora no huele lo que huele son el resto las otras siete plantas o las otras siete plantas y media que hay en que hay en Valdemén Gómez y que nos hacen la vida ya les digo yo de verdad nos hacen la vida imposible voy a intentar ir a rápido porque eso son sólo son sólo diez minutos en Europa desde principios de 2017 ya no subvenciona ningún tipo de incineración de incineradora y para que lo sepa nuestra incineradora calienta su lecho con fuel oil cosa que no hacen las incineradoras más modernas eso lo que significa es que cada vez que se enciende y que se apaga su emisión de dioxinas y furanos es muchísimo mayor que si por ejemplo usase gas por ejemplo y que las dioxinas detectadas en ese estudio tan chapucero que decía la representante del Partido Popular lo que indican es que son precisamente ese tipo de dioxinas las que están presentes y no estamos obsesionados con el vertedero de cenizas per se el vertedero de cenizas si se hiciese bien no sería un problema pero es que lo que estamos denunciando es que las sacas están expuestas al aire libre sin ser tapadas y enterradas se han empezado a rasgar y su contenido ha sido esparcido por el viento cayendo al entorno entorno que por cierto le diré que tiene un acuífero que está solo a 14 metros de profundidad de la incineradora y que la propia planta de las lomas tiene un desagüe de pluviales que vierte directamente al campo sin ningún tipo de filtro sin ningún tipo de filtro algo más que preocupante más que preocupante y luego ya en cuanto al resto de cosas pues bueno ya he comentado lo de la contaminación odorífera la fiscalidad verde pues vamos a ver siendo absolutamente sincero pues como pasa con cualquier fiscalidad vivimos en un país en el que nos están educando que no pagar impuestos es lo mejor y la gente no le gustaría pagar impuestos pero cuando la gente termine de ver los resultados de la inversión de esa fiscalidad verde pues seguramente la gente lo valore pero ya estoy yo seguro que si alguien impone una fiscalidad verde pues no será del agrado de nadie pero es que tampoco se puede gobernar demoscópicamente porque lo que hay que hacer es identificar el objetivo e intentar conseguirlo y creo que estoy ya justo en los 10 minutos y no quiero abusar de su tiempo muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí contando lo que he venido a contar y muchas gracias por haberme escuchado muchas gracias señor Villalobo y muchas gracias por la información aportada